En Santander, norte de Santander y Cesar, se vienen gestionando proyectos de agronegocio para el sector rural. Apoyo a Alianzas Productivas es un programa del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el cual cuenta con dos fases. La primera es de implementación del proyecto y la segunda es donde la Cámara de Comercio de Bucaramanga inicia como organización gestora regional. Durante cinco años se ha venido trabajando de la mano de pequeños productores en el fortalecimiento de procesos de producción y comercialización con el fin de mejorar sus ingresos a través de un negocio sostenible. Actualmente se llevan a cabo más de 70 proyectos de los cuales la Cámara de Comercio ha liderado aproximadamente 48 proyectos nuevos desde el inicio de la segunda fase. El programa tiene un fin único y es organizar agronegocios en el sector rural. Para eso esperamos tener un grupo de pequeños productores rurales organizados alrededor de una organización de productores que quieran trabajar alrededor de un producto específico y que hagan un vínculo o un acuerdo comercial con una empresa formal que quiera comprarles a un precio justo, reconociéndoles el trabajo que hacen los productores alrededor de sus fincas y que puedan armar de esa manera un agronegocio productivo, rentable y sostenible hacia el futuro. Hemos traído recursos cercanos a los 10 mil millones de pesos de recursos del Ministerio de Agricultura. Esos agronegocios han costado alrededor de unos 40 mil millones de pesos. Hemos tenido más de 3 mil familias beneficiarias del proyecto desde que está la Cámara de Comercio. Entonces es un proyecto que ha tenido un gran impacto alrededor de poder vincular a esos pequeños y solucionar un problema que siempre ha sido un pollo de botella en la regional y que es básicamente asegurar el proceso de comercialización a un precio justo, con un aliado comercial que reconozca oportunidad, calidad. Durante la fase 2, la CCBA ha logrado duplicar el número de proyectos en la regional, de 22 a 49 que se tenían en la fase 1, lo cual también se refleja en el valor de los proyectos de 24.573 a 46.645 millones. A pesar que el valor de los proyectos se ha incrementado un 90%, el valor del incentivo del Ministerio solo se ha incrementado un 45%. Lo anterior gracias a la institucionalidad que representa la CCB, que nos ha permitido contar con recursos de apoyo de los gobiernos departamental y local, Asofrucol, grandes empresas de la región, la anterior Acción Social y ahora el Departamento de Prosperidad Social, entre otras fuentes. En el cultivo de Uchua hace seis meses que estoy en este cultivo. Esto lo trajo una empresa, aquí a la vereda y nosotros nos metimos en un proyecto y de ahí seguimos con el cultivo. Nos trajeron las plantas y fuimos trabajando en esto. A veces se recibe capacitaciones sobre cómo se va a cortar, cómo se maneja la planta y todo. Con lo que hago de la Uchua, pues me mantengo de la plata que me da la Uchua. Cuando salió la convocatoria del Ministerio de Agricultura hace cinco años, en la Cámara lo más importante que vimos fue la oportunidad de trabajar en un sector donde realmente la Cámara no hacía prácticamente ninguna presencia. Por eso nos presentamos, por eso competimos con una Cámara colega y bueno, gracias a Dios que la propuesta cumplió con los requerimientos del Ministerio. El proyecto de alianzas productivas, pues cuenta con varios mecanismos. Pues el primero es cómo se accede. Se accede a través de aperturas del registro de perfiles de alianza que se hace de manera anual. Cada año el Ministerio abre la iniciativa, todo a nivel nacional y de manera regional, pues cada gestor regional, que en este caso la Cámara de Comercio de Bucaramanga, pues hace su labor de hacer que las capacidades regionales formulen nuevos proyectos de alianza para la regional. Los mejores agronegocios, después de hacer una evaluación en campo de cada una de esas iniciativas, pasan a una fase de estudio de preinversión, donde se hace un análisis un poco más detallado y donde se formula ya el plan de negocios como tal y ahí es donde se decide si el proyecto tiene las condiciones mínimas para hacer un agronegocio. Para eso el Ministerio pues tiene un incentivo modular, pues la especie de recursos que le da a cada productor. En este caso son máximo 5 millones de pesos por productor que pueden acceder a la alianza. Son mínimo 30 productores los cuales pueden conformar una alianza productiva. Máximo pues todos los que efectivamente quieren armar el agronegocio. Adicionalmente pues brinda toda la posibilidad de organizarle su plan de negocio o su modelo de preinversión para que cuando lo ejecutemos tengamos claro para dónde efectivamente se da. Soy muy afortunada, he aprendido mucho, ya que con esto hemos aprendido a valorarnos nosotros mismos. Por ahorita nos han ayudado con la vaina de las plantas, nos han ayudado con insumos, tanto como foliar, insecticidas y abonos químicos. Y la aboniza que también aparte también nos ayudaron. El técnico viene parejito porque de por sí uno aprende es por ello, porque uno no nació aprendido, uno hay que aprender. Entonces eso es lo que más me ha gustado a mí, he sido muy afortunada en eso. Aparte de esto, que esto es una mata nueva y estamos ahí a ver hasta qué vamos a llegar. El papel de la Cámara tiene pues varias connotaciones. El primero, como les decía, pues tiene toda la función de que el programa quede instalado al interior de los departamentos y en eso pues tiene su labor de gestión para que nuevas alianzas queden al interior del departamento. Entonces hacemos ese proceso. Hacemos toda la evaluación de los mejores agronegocios, también lo hace la Cámara de Comercio. Hacemos los estudios de preinversión, donde ya le entregamos a cada organización cuál es su modelo de negocio, su plan de negocio alrededor del producto que se eligieron. Y entregamos a un operador local, que en este caso es una organización gestora acompañante, quien es la encargada de hacer la ejecución en campo de cada una de esas iniciativas. Y la Cámara de Comercio en ese momento pues hace un proceso de monitoreo y seguimiento a la ejecución de esos proyectos. Digamos que nosotros como organización gestora acompañante, lo que hacemos es que gracias a que tenemos unos convenios con los municipios, con un recurso muy pequeño, acompañamos los agricultores en todo el proceso de estructuración del proyecto, en la gestión del aliado comercial, en la gestión de los recursos de contrapartida. Recordemos que el Ministerio no hace el aporte del 100% de lo que vale el proyecto. Por eso es tan importante la articulación que hacemos con Ecopetrol, con la Gobernación de Norte de Santander, la articulación que hacemos con el Departamento para la Prosperidad Social, entre otras instituciones, con el SENA, con Corporal, entre otras instituciones y obviamente con los municipios. Todos los proyectos de alianzas productivas que han sido financiados para este territorio tienen aporte indiscutiblemente de los agricultores y de las instituciones que mencioné, más los municipios. Aportes que van de acuerdo a la capacidad financiera de cada uno de las entidades. Los productores realmente tienen un gran beneficio en estas alianzas porque el comercializador le da un apoyo total, a veces también hasta técnico, le da un apoyo de cómo presentar la fruta, el mercadeo de la fruta. No se trata de cosechar la fruta y tenerla ahí, no. La limpieza, o sea, la presentación del producto, la envoltura, el empaque, porque realmente, por ejemplo, la Uchuba, de Cácuta, la Grupa Ocaña, que es tipo exportación, la presentación tiene que ser excelente para los consumidores europeos o canadienzos o estadounidenses. Realmente es un rol de aprendizaje de estas asociaciones en el cual despiertan su capacidad exportadora, ya viendo como un futuro para ellos de beneficiar su economía familiar y suplir sus necesidades básicas, que a veces son muy pocas y tienen que mejorarlas y al tener unos dineros extras por estos productos, logran mejorar su calidad de vida y es satisfactorio y ojalá el Ministerio siga apoyando con más recursos económicos a todas estas alianzas futuras. Por eso es que los programas de alianzas productivas han sido una muy buena experiencia, porque hemos logrado encontrar a comunidades organizadas que tienen una visión futura del tema organizacional, de producción y de comercialización. Por eso es que estas actividades han sido manejadas regionalmente a través de la Asociación de Municipios y con un apoyo muy interesante de la gobernación y el acompañamiento de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Otro fortalecimiento que se tuvo fue el de la Cámara de Comercio, que por ser una entidad técnica desde el punto de vista de formar empresarios líderes, sobre todo los del sector rural, a través de estas asociaciones contribuyan para que sus comunidades mejoren su nivel de vida y su calidad de vida, ya que si los productos se garantizan en su venta, pues se van a lograr ingresos para que ellos puedan reinvertirlos en el mejoramiento de sus cultivos y en la calidad de vida de sus familiares. Nosotros como Secretaría de Agricultura entramos a participar y motivar a todos los productores del Departamento de Santander para que entren a conocer lo que es una alianza de nivel nacional, como lo es la convocatoria de alianzas productivas. Ha recibido bastante aceptación por parte de los productores del departamento y toda vez que el año pasado participaron bastantes alianzas y fueron aprobadas ocho y este año han sido aprobadas nueve alianzas para desarrollar en el año 2014. En el campo toda la vida he tenido 10 años y en el cultivo de mora tengo prácticamente como 17 años, así que estoy cultivando mora. Ese es el trabajo que me gusta a mí, ese es mi trabajo, yo vivo en la mora, yo no trabajo en ninguna otra cosa más. A este proyecto tengo, o sea, hace casi seis meses que entré yo al proyecto. Decidí entrar porque estaba cansado de que me pagaran la mora barata y yo no hacía nada, no estaba haciendo nada. Y ahorita me ha cambiado mucho, me ha cambiado un 100% de antes a ahorita. Antes me sentía yo con el ánimo por el suelo porque no tenía como, pues no había como, si vendía la mora y la mora me la pagaban barata, con qué compraba bonos, con qué compraba nada, no podía hacer nada porque uno vendía la mora y abajo no le daban una cosa mayor. Entonces no estábamos haciendo nada, estábamos perdiendo trabajo, perdiendo tiempo y plata, haciéndole prácticamente plata a otro. Estoy muy contento y me ha servido bastante una experiencia. Para poder ejecutar todas esas actividades alrededor de la alianza, pues somos actualmente 10 personas vinculadas al proyecto, entre esos pues un experto en el tema agronegocio financiero, un experto en el tema socioempresarial, un experto en el tema técnico ambiental, una persona que hace toda la coordinación administrativa de la alianza y de resto pues alrededor de 5 monitores que hacen todo el proceso de seguimiento a lo que los recursos de inversión se hagan de acuerdo al modelo del proyecto de alianzas productivas. La unidad administrativa para la consolidación territorial ha establecido con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural un convenio para fortalecer y cofinanciar los proyectos productivos en la política de alianzas y la verdad que ha sido una estrategia muy importante para que las asociaciones de productores de todo el país, especialmente de aquellas regiones donde se está desarrollando programas alternativos, salgan adelante. En estos momentos nuestra unidad de consolidación está apoyando desde el año 2010 a la fecha 108 proyectos a nivel nacional con una inversión por parte de la unidad cercana a los 5 mil millones de pesos con presencia en casi todos los departamentos de Colombia, pero especialmente en las zonas de consolidación. Nosotros como Secretaría de Desarrollo Económico tenemos unas responsabilidades cuando se abre la convocatoria del proyecto de apoyo a alianzas productivas. Es priorizar aquellos proyectos que verdaderamente reúnan los requisitos que exige el Ministerio y que sean susceptibles de pasar a formulación de los estudios de preinversión. Una vez estos estudios de preinversión son formulados por la Cámara de Comercio de Bucaramanga como OGR para los departamentos de Norte Santander, Santander y el Cesar, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Gobernación cofinancia aquellos estudios de preinversión que verdaderamente cumplieron todos los requisitos de la convocatoria. Nos sentimos muy complacidos de que la Cámara de Comercio de Bucaramanga esté acompañando este proceso a través del Ministerio de Agricultura. Pues el interés de nosotros es que verdaderamente el pequeño productor que es a quien va dirigido la convocatoria se convierta en un verdadero empresario del campo. El proyecto de Alianzas Productivas contrata a una coordinadora social para que se encargue de fortalecer las organizaciones de productores en la parte empresarial y organizativa. Y así ellos van aplicando todo lo que aprenden en las capacitaciones que se les hace mensual. Ellos desarrollan una metodología mensualmente con las cartillas que fue oficiado por el Ministerio de Agricultura donde trabajan la parte de asociatividad y mercadeo, plan de transferencias y gestión contable y financiera. Entonces ellos ven la finca como una empresa agropecuaria y también su organización y ya tenemos una visión empresarial mejor en ellos. La Cámara de Comercio se encarga de hacer monitoreo a todas las entidades que están cofinanciando el proyecto para que se lleven a cabo esos aportes que ellos hacen y a las actividades también que están dentro del programa que se va a desarrollar con la Alianza Productiva. Nosotros como Gobernación de Santander somos una extensión del gobierno nacional en nuestros territorios y cofinanciamos, damos un aporte a estos productores para que puedan desarrollarse según lo que ha organizado en la convocatoria el Ministerio de Agricultura. Para que podamos traer dineros, jalonar recursos del nivel nacional para apoyo de ellos. Sabemos que el gobierno nacional necesita y requiere que los departamentos y los municipios ojalá también apoyen a estas asociaciones que quieren entrar a formar parte y gozar de esos incentivos y de esos recursos que el gobierno nacional coloca a través de las convocatorias que se tienen. El objetivo del proyecto de Alianzas Productivas es fortalecer los procesos de producción y comercialización de más de 3.000 familias beneficiadas con el fin de consolidar la organización de productores en áreas organizativas, empresariales, mejorando la calidad de vida y los vínculos de confianza entre los asociados asegurando el proceso de comercialización de sus productos a un precio justo reconociendo oportunidad y calidad. Existen dos cosas muy importantes. Una es empezar a fortalecer la región como zona productora ya que tiene todas las capacidades y condiciones medioambientales y sociales para poder desarrollarla y dos es poder contar con una fruta, digamos, contratos de venta a futura. Nuestra experiencia en las alianzas productivas en Santander es la parte como aliado comercial en la cual hacemos parte del comité del CDA, del comité de organización de estas alianzas y participamos como aliado comercial en la compra de la producción de estas alianzas donde le aseguramos al pequeño productor que está dentro de estas alianzas la compra de su producción en un 90%. Esa fruta cuando ya se va a empezar a sembrar ya sabemos a quién se va a poder ofrecer y sobre qué precios y sobre qué mercado podemos llegar a acceder. O sea, haciendo unas proyecciones de las áreas sembradas podemos determinar los volúmenes de producción esperada para poder ofertar esa fruta en el mercado y estabilizar unos precios que es algo de que los productores y digamos la gente del campo siempre se ha quejado a raíz de eso y en la zona de la provincia de Ocaña tenemos muchos problemas de la inestabilidad de los precios. Hoy puede estar muy buen precio, mañana baja el precio, puede ser muy buena calidad pero el precio no les ayuda. Con este tipo de alianzas lo que hacemos o logramos es que haya una estabilidad en los precios y el agricultor pueda cultivar y cosechar tranquilamente que no va a tener ningún problema en la comercialización de la fruta. Los gremios para nosotros son importantes porque finalmente llevan mucho de la directriz del proyecto de alianzas y apoyan mucho a los pequeños productores agropecuarios entonces trabajamos muchos temas técnicos en el caso de Sofrucol, en el caso de Fede Cacao que se vinculan con temas de ayudarle al productor a mejorar términos de productividad lo que vienen haciendo. La experiencia es muy positiva porque nos demuestra que cuando los entes y las instituciones se unen para ayudar a los productores se puede lograr. Entonces aquí existen cinco o seis instituciones, Fede Cacao, la misma asociación, la gobernación a través de la Secretaría de Agricultura y el Plan de Desarrollo en Magdalena Medio que han permitido estar realizando el proyecto. Esperamos que con esto demostremos que capacitando y mostrándole con hechos a los productores se pueda lograr. También es muy importante resaltar el acompañamiento que la Cámara de Comercio nos está haciendo que es garante para que el proyecto se ejecute de acuerdo a los términos que están establecidos. Con asistencia técnica, con acompañamiento socioempresarial, en general es como mejor se vinculan esas instituciones alrededor de los proyectos. También tenemos instituciones que nos apoyan desde el tema empresarial, en este caso tenemos la Fundación Manuel Mejía que hace una capacitación para que tutores de cada una de las alianzas se formen para que puedan influenciar en los hábitos y en las dinámicas propias de cada una de esas organizaciones. Tenemos al Sena con una capacidad única porque son casi que los más importantes en el tema empresarial, en el tema de emprendimiento. El Sena es una entidad que ha venido haciendo acompañamiento a los productores, especialmente en la formulación y en la gestión de estos proyectos. Nosotros básicamente ante la identificación de alguna necesidad, alguna oportunidad de negocio o alguna deficiencia tecnológica, les damos asesoría, acompañamiento a estos productores, los orientamos en la formulación de proyectos, igualmente en la gestión de estos proyectos. Una vez el proyecto haya sido aprobado, pues nosotros le damos el acompañamiento en la parte socioempresarial, en la parte técnica si se requiere, lo mismo en la parte de comercialización. La idea es que estos proyectos se consoliden y se conviertan en una oportunidad de negocio para generar más ingresos, mayor competitividad y mayor productividad en los productores. Para nosotros, en nuestro concepto, es un programa exitoso y es un programa que llega a donde debe llegar la plata, que es a los pequeños y a los que todos en el campo. Eso es lo que esperamos del futuro. Nosotros ya tenemos el equipo de trabajo formado, ya tenemos los consultores formados, ya los conocemos, ya sabemos quién lo hace bien, ya sabemos quién lo hace mal. Entonces, creo que está montado una posibilidad de futuro y una posibilidad de un proyecto que ojalá sea sostenible. ¡Gracias!